¡Hola! ¿Cómo te sientes desde arrancar en este proyecto tan importante en tu carrera y en tu vida? Bien contenta, no tiene ni idea. Ahorita la única expresión que tengo en mi cabeza es la esperanza. La esperanza de que el mundo cambie, de que México tenga esta visión hermosa de las mujeres trans, de también de los niños, de cuidar a nuestros niños, de cuidar a nuestras familias, de tener también muy en alto nuestro barrio mexicano y nuestras raíces, creo que es bien importante. Entonces tengo toda esa esperanza en mi corazón para que de verdad les encante a todos este proyecto. Estamos llorando porque creo que es muy interesante lo que dices. Estás conmovida, ¿no? Te representas a una comunidad y el hecho de que se abran las puertas para la comunidad, pues es padre. Al final abres un camino que seguramente mucha gente en el futuro te lo agradecerá porque lo recorrerá. Claro, es que es justo lo que les digo de la esperanza. O sea, yo tengo la esperanza de que así como yo estoy siendo recibida por todos ustedes, por todo mi equipo, por Juan Osorio, por mis compañeros y que próximamente me va a recibir muy bonito también nuestro pueblo mexicano, quisiera que así pasara con todas las mujeres trans, con todas las personas trans o mi comunidad, que así tuvieran un trabajo en donde se sintieran abrazados, donde se sintieran acogidos, donde no peligrara su vida para empezar. Creo que eso es lo que más me interesa, que vean que somos personas, somos humanos, no somos ni pedófilos ni nada de eso que creen a veces la gente. Al contrario, creo que somos un gran ejemplo de vida y de fortaleza. Oye, porque definitivamente lo que es para ti es para ti, ¿no? Digo, en su momento este personaje era para otra chica que era Wendy, pero sin embargo, mira, la oportunidad que se te da y esa hay que aprovecharla, ¿no? Claro, sí, siempre le hemos dicho que, bueno, este personaje fue escrito para Wendy, pero en realidad me quedó a mí. Me quedó a mí porque en realidad también Nandi es muy parecida a mí. O sea, yo veo muchos matices de Coco Máxima en Nandi y Nandi me está enseñando muchas cosas. Entonces, al momento de yo interpretarla, de leer los libretos, estoy aprendiendo muchísimo a vivir de verdad la vida, disfrutarla, amar en realidad a la gente que tenemos a nuestro lado, a la gente que de verdad nos apoya, independientemente si es familia de sangre o no, creo que es súper importante la familia que nos acoge, que es el barrio, que son los amigos, ¿no? Sí, qué padre también la historia, porque veremos una historia de amor que obviamente tendrás con Nicola, que ha causado mucha expectativa, pero ¿qué nos puedes adelantar de este personaje? ¿Cómo irá fluyendo el amor? ¿Habrá boda o no habrá boda? Yo lo que les puedo decir es que es amor a primera vista y es de las pocas parejas en la historia que es amor a primera vista. O sea, porque los dos es mutuo. O sea, creo que lo que ellos van sintiendo es mutuo. Entonces, al momento de verse a los ojos, no, no tienen ni idea, o sea, ahí vieron de hecho una escena en donde se conocen ahorita en el tráiler. Entonces, ahí es, desde ahí comienza la magia. Cada escena en donde están ellos juntos, sea de drama o de comedia o de suspenso, hay una conexión bien hermosa. Es como ha tratado a Nicola. Ah, increíble, como una reina. Oye, pero también las escenas íntimas, por ejemplo, ¿cómo las manejan? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo platicas antes con Nicola? ¿El beso? ¿El beso? ¿El beso? ¿El beso? Ay, pues sí, obviamente hablamos, pero más que el rollo de si los besos o la intimidad, más bien hablamos de la conexión que están teniendo. Hablamos de, a ver, ¿este es el primer beso o no es? ¿De dónde vamos en la historia? ¿Para qué? Para saber con qué intensidad o con qué amor nos vemos, ¿no? Porque obviamente hay que ir evolucionando los personajes. Entonces, más bien, Nicola y yo nos adentramos más en eso como actores. ¿Y hablar de chanque con Wendy o no? Pues primero que venga la chica, porque no ha venido. ¿O se supone que ya tenía que haber grabado y no llegó? ¿No ha grabado? No ha grabado tu tía. Entonces, primero que la suelten ahí de las olimpiadas y luego ya, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser también? Para no involucrar los sentimientos. ¿Tú no estás acostumbrada a actuar? Y menos, ¿con besos? No, sí, ya. Ya, 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 claro. Desde Disney me dio unos besotes bien deliciosos y luego también en Unicable, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, ya soy experta. Experta en no desmaquillarme. ¿Cómo le da a los sentimientos? Obviamente, pero son los sentimientos del personaje. No, los míos, Dios guarde la hora. Es lo que te decía, ¿cómo no enamorarte de Nicola? Al final, como es el novio de México, ¿cómo mantener esa parte? Entonces, al final, el personaje sí está enamorado, pero poco máxima. ¿Cómo tiene que poner una barrera para no enamorarse de él? Es que es inevitable no enamorarse de Kenzo. O sea, yo estoy completamente enamorada de Kenzo y estoy segura que todas en casa y todos y todas se van a ir para atrás con ese personaje. Kenzo es un hombre maravilloso, muy noble. Y yo, pues, en el cuerpo de Nicola, pues, mi amor. Ok. Oye, y, pues, mucho éxito, Coco, que te trate bien la vida. Vienes muy gozada el día de hoy. Obvio, vengo haciendo homenaje al amor, claro que sí. ¿A la mar y el inverno o qué? No, al amor, al amor, al amor, el día del amor y la amistad. Obviamente, no podíamos dejar pasar este día y la temática. Y, pues, celebrando el amor, obviamente, y la amistad. ¿Tienes pareja o no? ¿Nandé? ¿Tienes pareja o no? No, me acaban de cortar la semana pasada. ¿No, verdad? Sí, justo. Me dijeron que no era suficientemente mujer y que me veía masculina. Entonces, pues, le dije, ¡hasta luego, perro! Ni modo. Qué mal, ¿no? Duele. Duele. Fíjate que más que doler, me da coraje. Me da coraje que los hombres sean tan inseguros y quieran sobajarnos a nosotras, las mujeres. O sea, es el machismo. Y creo que esta persona, que por ahí anda. Este, sí, no, no. Creo que esta persona más bien es su inseguridad de que no soporta, que yo estoy acá y él está allá. ¿Es actor con todo? ¿Mandé? Sí, es actor. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvieron juntos? Ay, lo bueno es que nada más como una semana, no te preocupes. Ah, bueno, o sea, por eso me dio coraje, no me deprimió. No, 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 ¿para qué le voy a arruinar la carrera? ¿Para qué? Si apenas está llegando a México. Bueno, te gustó, lo probaste y te lo comiste. Sí, 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 la verdad, sí. Y no se pierden de nada. Gracias, compañero. Nos amos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.